Venga, ¿lo quieres coger tú? Bueno, aquí estamos en... Hemos salido de Mozart Street, ahora estamos en Bravington Street. Hola. Esto es la zona de Queen Park. Estamos en Queen Park. ¿Quieres cogerlo tú? Estamos cerca de Queen Park Station, y vamos ahora para coger el tren, el metro. Y ahora hemos estado en las clases de inglés. Y venimos de las clases de inglés, yo me he apuntado, y está bien. Ya empiezo el lunes. Yo como tenía, por eso ahora estoy part-time, pero la Oyster ya la tengo pagada para un año, o sea, la Oyster no me gasto dinero, nada más que me gasto en el arquitecto. Y las clases, yo las pagué para seis meses, y me quedan cinco meses. Son clases de inglés. O sea, aunque part-time, pero el único gastado así que tengo es la comida y la esquilé. O sea, que... Son clases de hablar. Cuando yo estaba yendo, que cuando estaba yendo era en... en junio, julio, estaba viniendo aquí, estaba en el nivel 3. Y ahora, en todo este tiempo, ando más ligero, he estado practicando el inglés. Y ahora me han hecho una prueba, y ya me han puesto en el nivel 6. No, vea, del nivel 3 al 6. Claro, porque aquí ya ha filiopastido. Y Daniel también, como él la ha estudiado, lo tiene más reciente. Me han metido en el nivel 6. No es tan difícil, tan poco. O sea, estamos dando una clase, pero yo doy dos clases al día, el uno. Yo doy a las 8 de la mañana, y a las 12. A las 12 con Daniel. Mmm. Y nada. Ahora, Daniel, ¿qué actúo? ¿Vai para aquí? Yo voy para la casa. Yo ya mismo me entro a trabajar. Si no se puede, otro día, otro día, yo te he acabado. Porque todos los días no vais a la casa ahora, ¿no? ¿Qué? Que todos los días no vais a la casa después al salir de aquí, ¿no? Si no. Y ahora es tiempo a lo tonto, ya. No sé. Mientras que sale de aquí, va a la casa, llega a la casa y te tiene que ir para el trabajo. Ya, pero hoy por lo menos sí. Hoy sí, pero... Sí. Hombre, para que tenga un poco de... Pero otro día lo que puedes hacer, te trae el ordenador o lo que sea. Te va a una biblioteca y aprovecha ese tiempo. Te lleva algo de comida y ya está. Hombre, sí. Ya. Tú puedes comer de aquí ya, y te va al centro, a la ver a los dos por círculos y te metes en la biblioteca. Y... Aprovecha este tiempo que voy a hacer. Tengo una clase de ocho a... Aquí, bueno, no sé. ¿Cuándo fue el hijo? Después de diez menos diez. A doce tengo dos horas y pues ahora la aprovecho. Me voy a buscar una biblioteca por aquí. Y sé que lo aprovecho, ¿sabes? Y para estudiar sin diez, aprovecha más el tiempo. En una biblioteca que en la casa, en la casa, se tiene más. Hombre, sí. Por ejemplo, en la biblioteca se aprovecha mucho mejor. No, pero yo ya me concentro y... De momento voy a ir probando porque tampoco estoy ya solo al cuello. Yo aquí en... Sí, trabajando. Lo que pasa es que en la gesta quiere que trabaje más y... Yo le dije tres días a semana, pero la semana pasada me puso cuatro días a trabajar. No pasa nada. Pero esta semana me ha puesto otra vez cuatro días. Entonces yo ya le he mandado un correo. Mira que yo quiero trabajar tres días, ¿no? Y con tres días... Gano... Gano... Lo que sea. Me puedo ganar... Entre seiscientas, setecientas libras. O setecientos y pico. Y está bien. Con eso me da para sobrevivir bien. Y además... Ahora voy a hacer dos meses en uno de clase. Y el siguiente mes dos meses en uno. Y después... O sea, que me sobra dinero para mi castillo y eso. Y estupendo. Después, si eso me puedo meter en algún curso o algo, voy ahí mirando porque me queda tiempo libre en el día. Claro que sí. Voy a ver. Yo por lo mismo. Ponte intensivo con el inglés. Yo todo lo que pueda me voy a poner porque es súper importante. De aquí a noviembre, tú está en contacto, le manda mensaje a eso y el día de la entrevista va. Y haz lo posible por quedarte y ya es un paso muy bueno para ti. Pues claro, hombre. Eso es muy importante. Ganas más, pasas de ocho veinte a nueve por lo menos la hora. Hombre, ya eso es muy... Y además es un trabajo que no es nada físico. Ahí estás bien vestido. Ya ves. No pasa frío ni nada, ni te mojas las manos. Ahí lo único que tienes que hacer es tratar con la gente. Claro. La duda que te pregunte, tú tendrás un... un golqui de esos. Tienes que contactarlo mejor. Esto, que tal persona va para allá, abrirle la puerta, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Tienes que llevar a los clientes a tal planta en el rascacielos más alto de Europa. Pues sí. Ya ves. Y es muy probable que entre porque tú tienes buena presencia, eres joven y... Pues sí. Lo importante es el inglés y cuando vayas a la entrevista, no te quedes así. Apamilado o así. No vayas a la entrevista porque estás muy despierto y muy apamilado. Te haces falta por la entrevista que... Un tranquilo que te ha dicho. Pero no tanta tranquilidad ni te quedes ahí cruzado de brazos en un disco, no. Te haces falta por la mañana, te tomas un té, un café, antes de la entrevista que estés aquí. Claro, no. Yo estoy activo. Yo por la mañana me tomo ajos todos los días y... Tienes que estar activo y despierto. Claro, hombre. Y hablar vivamente. Hombre, claro. No haces que vende el jingle. Obviamente. Te lo compras. No, yo que no lo saco no, con un poco resplOOcia entonces... Sí, nos acompañando. Os tríeos siempre estánleistando. Sí, que tienen que seguir creando. neueiembre, ustedes. O egingen caballos, laerei, lebando, las doctores. Los tríeos siempre los miembros que están al menos que he oído. No, Europésticos, cubrimos. Aquí todos los tríeos. Tienes así, llegados con el tríeos? Es僕, que no me llaman los caros que son los caros y dep Cheerios ¿Hummen y per kilo? Claro, 4,50 en kilo, no lo compramos. No interesa. Yo voy a ir por la casa porque yo tengo cosas que hacer, y esto es pimiento picante, pimiento picante, y hay muchas frutas tropicales, yucas, plátanos, ganadas. Yo no sé si ahora para la casa o para lo del hombre, pero tú que te paraste en Waterloo, de Waterloo después te pasas a la Jubilee, sales de la Backerloo, te metes en la Waterloo, lo digo para ir a lo de este hombre, en la Waterloo, pero te puedes parar también en el estado, que está más cerca de Waterloo, de Waterloo está más cerca, bastante más. Yo no sé llegar de Waterloo. Yo sí sé llegar, el camino es fácil. Pero ahora no te vas a acompañarlo, si no vas a perder tiempo. ¿O no tienes internet? Internet me vas a pagar. Mira, es muy sencillo, tú sales de la estación, la estación de Waterloo... Si no, pregunta. Si no, pregunta. ¿Cuánto se puede andar andando? ¿Un cuarto de hora? Menos, menos, diez minutos. Entonces voy ahora. Mira, tú sales de Waterloo, te encuentras... No sé si estoy allí o al menos está almorzando, pero bueno. No sé, te encuentras una avenida grande, hacia abajo, y tú coges esa avenida recto. Y después te encuentras, además, te va a venir la indicación de Imperial War Museum, y tú sigues. Una vez que llegues a la estación, tú sigues un poco recto, pero no hacia allá, sino hacia acá. Y después vas para abajo. No pregunto por allí o cualquiera. Esto para que no se olvide, esto es Queen Park. Queen Park Station. Esto está en la zona 2, pero está ya al final de la zona 2. Ya limitando con la 3. Por eso está un poco más lejos. Aquí me pasa la... Baken Moon Line. Baken Moon Line, el Baken Moon Line. El Baken Moon Line, el Baken Moon Line. Es el color marrón. Es una línea antigua. Es una de las más antiguas de aquí. Es una tren más vieja, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No están insonorizados, pero está bien. Es una buena academia, es barato y un buen método, y que no se hace pesado. Es todo inglés hablado, un grupo de 5 o 6 personas, y es todo hablado. Lo hablamos cada vez cada uno, una vez cada uno. Y ahora vamos a cerrar el metro, para la plataforma 2. Y podemos cerrar el metro, también podemos cerrar el metro. El plan va un poco más rápido. Y es más moderno. Claro, normalmente es igual que antes. El que va para allá, pasa por aquí el andén. Claro. Claro, lo que pasa es que la otra vez, pasa así, porque normalmente no. Ya. Bueno. Pues ya vamos para allá. Yo voy para la casa. Luego intento de ver si me queda batería, intento de hacer un vídeo para enseñaros donde está el Imperium World Museum, el Museo de la Guerra. Aquí en Museo Británico, tiene un parque al lado. Y ahora voy a donde está el común gestor allí, para arreglarme lo de la residencia. También el carnet de conducir, inglés y eso. Y ya está. Bueno, nos vemos ahora. Venga, ya vamos dando noticias. Ya nos vemos. Besos para todos. Y ya, hasta luego.